¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hago este video para darles una noticia bien genial y es que este 7 de octubre a las 7 de la noche en Casa de Leyenda Cine Club se va a presentar por primera vez en Guajuapan nuestro querido cantautor Gerardo Pablo. Es un concierto totalmente gratuito y ha sido planeado, orquestado y llevado a cabo en colaboración con mi querido amigo, el poeta Carlos Gutiérrez y con el mismísimo Gerardo. Ha sido algo que Carlos y yo hemos planeado desde hace muchos años pero que por alguna u otra razón no habíamos podido llevar a cabo hasta ahora. Para quien no conozca a Gerardo Pablo, bueno, él es un cantautor mexicano uno de los ya consagrados en la canción mexicana de autor. Empezó a producir música y a presentarse por ahí de 1995 y ya tiene alrededor de 12 discos con canciones pues completamente escritas por él. Así que es uno de los principales expositores de la canción mexicana en el mundo. Yo conocí a Gerardo cuando él estaba haciendo una pequeña gira europea mientras yo estaba en Londres en el doctorado. Él fue a hacer un concierto a la embajada. Ahí fue donde lo conocí personalmente porque bueno, ya lo conocía desde muchos años atrás. Pero ahí fue donde lo conocí personalmente, donde intercambiamos teléfonos y a partir de ahí pues he estado en contacto con él, ¿no? Platicábamos de vez en cuando. Y desde ese entonces Carlos y yo habíamos platicado de lo genial que sería que algún día llegara a Guajuapan. Y pues yo estuve como buscando algún foro. Mi objetivo principal era que llegara a través de la División de Cultura del Gobierno. Así que bueno, durante los años de pandemia pues no pude hacer nada. El año pasado traté de contactarme con los encargados de algunos foros, pero pues nadie me contestó. Y este año pues sí me previne. Solicité una audiencia con el presidente y con los regidores para proponer a Gerardo Pablo para los artistas que llegan al Teatro del Pueblo. Se me hacía que era el foro más ideal para él, para Gerardo y para nosotros para que su música se diera a conocer a toda la gente que es de Guajuapan y la que llega de visita también. Entonces pues tuve la audiencia, después tuve una reunión privada con los dos regidores encargados de contactar y contratar a los artistas y pues me dijeron que sí, que era una muy buena opción, que agradecían que yo haya pasado por todo este trámite para proponer porque casi nadie se anima a proponer artistas, que casi los ciudadanos no participan y todo eso, ¿no? Pues como que me dieron un poco la esperanza de que sí. Entonces incluso yo le escribí a Gerardo a la oficina de Gerardo Pablo y les dije, pues es que ya hice todo este trámite, ya fui a platicar, ya hice mi propuesta y pues espero que se pongan en contacto con ustedes pronto. Cuando salió el calendario de artistas de la feria y vi que pues evidentemente no estaba Gerardo, pues dije, no, pues a lo mejor algo pasó, ¿no? A lo mejor no lograron ponerse en contacto o no se arreglaron económicamente o eso, ¿no? Entonces me contacté con la oficina de Gerardo y me dijeron que mi llamada era la única que había salido de Guajuapan, ¿no? O sea que nunca, nunca se pusieron en contacto con él. Y de repente sí me molesté porque pues perdí tiempo en ir a hablar con esos compas del municipio. Traté de armar mi propuesta de la manera más coherente posible, con argumentos válidos y aún así pues como que dijeron, ¿este vato qué, no? Y mandaron mi solicitud directamente al bote de la basura. Entonces, pues yo seguí hablando con Carlos y un día dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que estar hablando con Gerardo cuando ande cerca de Guajuapan, pues hay que ver si hacemos algo, ¿no? Esta idea que nosotros teníamos de hacer un concierto de él en Guajuapan, pues ha venido platicando durante mucho tiempo. Así que pues hasta ahora, pues nos pudimos poner de acuerdo los tres para lograr hacer este concierto. Por eso es tan especial para nosotros, porque es un concierto planeado y llevado a cabo por nosotros tres. Estuvimos buscando foros y esta vez que hablé con los amigos de Casa de Leyenda se portaron muy accesibles, muy abiertos a que lográramos hacer esto. Así que pues vamos a hacerlo en su foro. Ellos nos prestarán el foro, nos prestarán un poco de difusión y pues nosotros vamos a llevar a Gerardo. Yo lamentablemente no voy a poder estar porque pues sucedieron algunas otras cosas que tal vez después les platique. Y bueno, también porque pues no lo puede tener uno todo en la vida, ¿no? O sea, eso es algo lógico. Así que pues esta invitación es para todos los que están en Guajuapan y sus alrededores a que vengan y escuchen a Gerardo Pablo. Va a ser un concierto bastante padre, que me hubiera encantado abrir. De hecho, ese es uno de mis sueños. Y creo que esta vez pues tampoco se va a lograr, pero queda la esperanza para hacerlo después. Bueno, finalmente si tienen alguna duda sobre el concierto, sobre cómo llegar al lugar, pueden mandarme un mensaje a mí, pueden escribirle a mi amigo Carlitos, que también voy a etiquetar en este video. Ojalá puedan asistir, va a ser un concierto bastante padre. Todo esto lo hacemos finalmente porque realmente nos importa la cultura musical, nos importa combatir un poco lo que está pasando en la actualidad, en el área musical en nuestro país. Y siento que vale muchísimo la pena abrir foros y escuchar propuestas como la de Gerardo. Así que pues para nosotros es como bastante padre porque lo conocimos desde hace muchos años, lo hemos visto en vivo. Y es estas ganas de compartirlo con la gente, que él conozca nuestra ciudad. Y pues ojalá a partir de esto se puedan seguir armando conciertos de este tipo, con canción de autor. Y pues es lo que deseamos. Así que eso es todo por ahora. Seguimos en contacto y nos vemos en el futuro. Se me olvidaba decirles que también ya vamos a empezar la publicidad en redes. Así que cuando vean que compartimos las imágenes de promoción al concierto, pues compartanlas con sus amigos, con gente a la que creen que le gustaría escuchar este tipo de música. Y pues esto es en pro de la buena música siempre, ¿no? Así que pues eso es todo. Nos vemos pronto. Bye. Inmediatamente la implosión Médanos de arena Canto de las dunas Demasiadas noches Tras de la ternura Vuelve lo perdido Más si tuvieras que alzar el vuelo Quiero que sepas que estoy contigo El mundo se olvidó El mundo se olvidó De los milagros De compartir el fuego Y ser del bosque Tal vez cantando pueda recordarlo Y alumbre alguna sombra con tu nombre Que sea suficiente Amén 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 Amén